Eh, señorita Ambar, me parece que vienen a buscarla. No, a mí no me viene a buscar nadie. Te presento a Mateo, soy el novio de Luna. ¿Tu novio? ¿Tu novio? Mónica, ¿tú sabías algo de esto? ¿Por qué siempre soy el último en enterarme de estas cosas? Ay, Miguel, si yo tampoco sabía nada. Mateo, ¿qué haces aquí? Que te extrañaba y quería verte. ¿Y por qué no me avisas de que venías? Quería darte una sorpresa. Bueno, misión cumplida. Bueno, 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 bueno. ¿Y para todo esto, hace cuánto tiempo que son novios? Eh, hace poquito. Sí, súper poquito, en serio, reciente, no se preocupe. Sí, me imagino. Porque, si no mal recuerdo, antes era novio de la señorita Ambar, ¿no? Ay, Miguel, son sus cosas. Bueno, lo único que estoy tratando de hacer es conocer mejor al novio de mi hija. Bueno, sí. ¿Y por qué no mejor nos sentamos a comer? ¿Te quieres quedar a comer? Y me encantaría, pero me están esperando en casa. Lo siento. Bueno, está bien. Otra vez eres bienvenido cuando tú quieras. Gracias. Bueno, pero nos avisas.